Hola Radiotricho jajajajaja Hola Radiotricho Hola Radiotricho Hola Radiotricho esta con el hijo comentando un poco al cô Sucho jajaja con él Wook basaa yax ahhh ¡No! ¡Y baja de mago, tío! ¡Ay, qué bueno, eh, con la mierda de arma, ¿eh, verdad? ¡Qué asunto de mierda! ¡Vale! ¡Señor! ¡Sí! ¡Qué bueno, no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Venga, vamos a poner algo de arma, tío! ¡¿Qué asco, tío? ¡Venga, no puedo llevar algo a Uber que tiene, todo, tío! ¡Me vaya fallando ni mierda! ¡Ugra, vale! ¡¿Qué asco? ¡Ehh, ya! ¡Vera! ¡Espera que me cae ese recato, tiene... no a ver, ¿verdad? ¡Es Ricardo! ¡Ehh! ¡Y qué! Yo tengo a Uber, estoy bonísimo Tocando el red, aquí no hay trabajo, tío ¡Pues se hacen camperos! ¿Qué haces? El K4G7 me ha ido He 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 Se trae a la boca Se trae a la boca Se trae a la boca Vamos a encontrar en plana Vamos tiro Vamos campeo Eh Vamos a buscar donde estaba chaval un tipo de arma vamos a ver si te está ahí olé 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 3-1 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 oh oh 3-1 3-1 3-1 4-1 3-1 3-1 3-1 4-1 L0 6-1 d 4-1 2 12 4-3 4-3 5 5 impacto No, 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 no No, 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 no Oh my god and leave him my ball Take out Let me see I have a PSAC I hate Your gonna booty Myとか 's I have a attack I hat ¡Chichik Waberg! ¡Pantéta no la paqueta! ¡Tíralo! Eh ha tiji safe aquí ¡Pantéta no la paqueta! ¡Portó no la paqueta! ¡Me pinta! ¡Me pinta! ¡Me pinta! ¡Me pinta! ¡Me pinta! ¡Te lo respondas! ¡Me pinta! ¡Me pinta! ¡Me pinta! ¡Empienda! ¡Mira LOL! ¡LOL! ¡Empienda! ¡Ya migui! ¡Oh migui y de repente le matan LOL! Oh, 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 Hitmarker, tío ¡Eh, eh, eh, que lo mueres! ¡Me matan a mí, por favor! ¡Nadie! 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 ¡Oh, J ex! ¡Oh, oh! ¡Luca! ¡A deo, lupa! ¡A la Luta! ¡Vamos, Lutaa! ¡Luta! ¡A la자,een! ¡A la자,een! ¡Oh! ¡Oh, lute! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Key coño hace, tío! ¡Oh, tengo ezAA! ¡Venga! Sí, ya estoy hecho la gran... ...dormir. ¡Uhhh! ¡Le he hecho hasta cómo! ¡No! ¡Ahora en serio vamos a jugar! Vale, vale. Ahora sí, ahora me está con Dios. ¡No tiene puestos de plata! ¡Vamos! ¡Por Esparta! Acá es con Antín con Dios. si, si, si... omg si, si y eso, papap yo que se, el chaval perdedor, chaval geny, ¿donde voy? va en tu casa si, yo que te lo invito no va a traigar el tundari, eh ultimmate... es el tundari, tío me da aquí ni cuenta con lo maño Para dios todo, no quiero cargar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre, me llené! ¡Dédiós! ¡Adiós ahí! ¡Para uno más fuerte más! ¡Que me acuerda el flequillo más macho y un rapado guapo! ¡Cógelo! ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Adiós, ese bomba! ¿Dónde estás, tío? ¡Adiós! 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 ¡Bambi! ¡A la mierda! ¡No te caes en mí! ¡No te caes en mí! ¡No te caes en mí! ¡Que me acabe más, tío! 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 ¡Que me acabe, pucuro no! ¡Ouuu! ¡Que me acabe! ¡Quién es el fort, tío! ¡Vamos, pote! ¡Ejo de... Es mi, tío, se fort! Uff no soy yo Soy yo erho El personaje de sushi ya 40 mil Mb Que bueno es el miño Acaba de trincha No No! 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 Este no es el del Feroz! Es Lucha! El Lucha es... No es el que estaba en Zero! No! 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 Lucha ahí está! Lucha este está en esos doble Z! Es el manager! Creo! Si! Oh! No! No! No es de Killwog! Pero es que me...? No! No se entrego! De quien estoy... El de Merluza! Si! Que es Merluza! Ese! 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 Es! Ese! Es el Merluza! Vale! Merluza! Merluza! Ay! Es el Merluza ha! Espera el Merluza! ¡Es que es una Merluza! ¿Queréis, queréis ver un buen pez? estamos vamos vale ah hay que hacer mira, voy a hacer el esposo tan rico, vale? mira pero en un enemigo y el ascenan Tío, que... jaja, que renan, va como un clavo, tío Ahora te voy a poner, voy a poner No, ya te voy a poner La he matado ya ¡Ya no! ¡Muerte! ¡Noooo! ¡Te acoda, tío! ¡Qué bien, tío! Hombre, que... la calidad de siempre ¡Va, piso mío, haz lo que quieras! ¡Va, piso mío! ¡Va, piso mío, haz lo que quieras! ¡No, Mickey, 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 Mickey! ¡Ow, Mickey, Mickey, Mickey! ¡Qué, Mickey, Mickey, Mickey! ¡Qué me lo haces ahí, tío! Ahí van a dónde estar, díganos ¿Qué le gusta eres, mi hielo, tío? ¡No, no, no! ¡Ella me gusta! ¡Ella me gusta! ¡Bien! ¡Vamos a bad! ¡Bien! ¿Qué antes de lo que hago? Ya le salto, tío... No tengo ahí, no creo... No creo... No puse ya que vamos ¡Tío! ¿Cómo se va a quedar esto? ¡Oh, tío, no había dado! De verdad que xenomotiva, eh... Tío, ¿qué es lo que pasa malto que se hace? Yo, ¿qué pasa? ¡Qué malo, qué malo! Tío, que gané de avanzar, coño. ¡Pues chorro! ¡Pegarle! No, teneme para que se une. Me dice que la bregui se une y encima va a matar. Es que vamos. Pero con el resultado así, que Worthy- Me dice que la bregui no se meta en la caja, no hay niñas 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 niñas. Coordinadense de salida, que no sonido. ¡Muy bien, ojo! ¡¿Tú, mira mí mí? ¡Tú, mira mí, tío! Es que no me da, tú, es mi periódico. ¡¿Viva los que eres tú?! ¡Ahí, la verdad! ¡Muy bien, wAW! ¡Y, Márquez, co Solo! Pero no eres con mis dragones, si mira los tíos. ¡Que te calles, tío!